Bueno, digamos que las inversiones que se han venido haciendo en varios sectores, en agua potable ya contamos más o menos cuál es el valor, y las obras que están dentro de la revisión que es el gobernador, por ejemplo es el colector fase 4 Cartagenita, es un colector que tiene más o menos alrededor de 800 metros de longitud, allí se hizo todo el mejoramiento para sacar las aguas lluvias, aguas negras, hoy Cartagenita ya no se inunda como antes le pasaba, se hizo el mejoramiento de la capa asfáltica y algunas vías del sector fueron beneficiadas con este desarrollo. El colegio Cartagenita, un proyecto que estaba para terminarse, luego digamos en abandono alrededor de 4 o 5 años, la comunidad obviamente le inconveniente era que ellos decían que el talud que existe ahí de una antigua reserva podía caer sobre ese sector, entonces ¿qué se hizo? Se construyó un muro de contención, que Hortica lo vamos a ver precisamente, y se hizo la adaptación completa de la construcción, la cual ya en este momento los estudiantes están beneficiándose de las instalaciones como tal, es alrededor de 1.400 millones de pesos se invirtieron en esta obra del departamento del municipio. El colegio comercial Santa Rita, ya terminamos la torre, es una torre que actualmente ya entró en funcionamiento, que los estudiantes requieren precisamente en esta infraestructura, y es una inversión alrededor de 1.600 millones de pesos, que fueron parte también del gobierno departamental y parte del municipio de Facatativa. Lo que es la megabilioteca, que es otra obra que la gente reclama, los estudiantes decían que no podemos dejar esa estructura ahí botada, 3.400 millones de pesos, y vamos a ir precisamente con el gobernador, ya la licitación fue adjudicada, ya se terminaron los procesos de interventoría, luego ya estamos a puertas de reiniciar la construcción para entregar, en el mes de noviembre de esta obra, a la comunidad. ¡Gracias!